muy buenas nuevo vídeo en el canal y nueva prueba de autonomía es decir que exigiremos al máximo a este teléfono en este caso el aquaris u2 de bq una interesante gama de entrada del cual ya te hemos ofrecido una review completísima en este canal así que no me enrollo más y vamos a ver qué tal se comporta el aquaris u2 de bq bueno para poner un poquito el contexto siempre te lo recordamos activamos la conexión wifi la conexión bluetooth del terminal y ponemos el sonido y el brillo de la pantalla a tope comenzamos en la primera hora vemos como el consumo de batería es moderado y todo apunta que el bq aquaris u2 pues oye sacará buena nota en esta prueba cerramos la primera hora como ves con un 86 por ciento de batería en la segunda hora el consumo se retiene hasta llegar al 72 por ciento de la batería disponible te echo un poquito de spoilers y de acuerdo entre la primera y la segunda hora el u2 ha consumido un 14 por ciento de batería seguimos parece que este oye bq está muy bien optimizado en cuanto a consumo cerramos como ves la tercera hora de prueba con el 56 por ciento de batería disponible todo apunta que nos iremos a las 6 horas de autonomía durante la cuarta hora el consumo sigue en los mismos números que hemos visto hasta ahora y aún nos queda un 40 por ciento de batería no está nada mal el drenaje continúa inexorable mente y cerramos la quinta hora con un 23 por ciento disponible la resolución de la pantalla y android de serie pues qué quieres que te diga ayudan y efectivamente tal y como hemos dicho antes el aquaris u2 debe que llega a las 6 horas de autonomía llegar a las 7 y la respuesta es que no nos quedamos con una autonomía de 6 horas y 27 minutos unos registros ligeramente por encima del lg g6 y nada más al final de los vídeos siempre te digo que nos puedes comentar lo que quieras aquí abajo en el apartado de los comentarios que tienes más información entre www.mediatrens.es en nuestro twitter en nuestro facebook y en nuestro instagram laicazo si te ha gustado y suscríbete a ¡Adiós, hombre! ¡Hombre, es gratis! ¡Hasta la próxima!